Él es Agustín, saluda a Agus Agus estuvo ahorrando todos estos meses para poder comprarse por fin su PC y hoy es el día, hoy es el día en el que por fin la va a poder usar Pero lo que Agus no sabe es que toda su inversión se está por ir a la basura porque cometió uno de los 5 errores más comunes al armar tu PC Buenas gente, ¿cómo andan? y sean bienvenidos a un nuevo video y a una nueva serie en el canal Hace rato que no traíamos series al canal y queríamos volver así que esta es la primera que traemos Vamos a estar hablando hoy de 5 errores, por lo general muy comunes Ustedes quizás se puedan reír, es verdad en este video pero la verdad es que vamos a ir subiendo el nivel Hoy vamos a estar viendo errores bastante digamos de principiante que comente por lo general gente que compra su primer computadora y bueno, no sabe tanto del tema pero no se rían mucho porque estos errores son mucho más comunes de los que parecen a medida que avancen los capítulos vamos a tener 3 en el último episodio vamos a ver errores ya bastante más de conocimiento avanzado que es común que la gran mayoría lo haga porque son cosas verdaderamente difíciles de saber pero hoy vamos a estar repasando 5 errores nivel principiante digamos que son bastante comunes a la hora de armar tu PC Gamer pero antes de empezar con los errores déjenme presentarles al sponsor de este video se lo vamos a presentar con Fran antes de empezar con el video les queremos comentar que este está esponsoreado por la gente de Kisware tenemos descuentos hasta el 50% y 62% no van a tener que poner ningún código tan solo con el link de abajo en la descripción ya pueden acceder a precios como Windows 10 por 7 dólares Windows 11 por 13 dólares igual tened en cuenta que Windows 10 lo compran y lo actualizan gratis a Windows 11 Truquito Bueno de Kisware es que hace poco incorporó CDZ de Pay que podemos pagar con Pay las claves de Kisware son 100% confiables laboramos hace un montonazo con ellos y el proceso de activación es súper sencillo vamos a pagar vamos a poner nuestro mail la clave nos va a llegar al mail la introducimos en nuestro Windows y queda totalmente activado de manera legal segura forever and ever exactamente y que bueno nada le damos muchas gracias a la gente de Kisware por sponsorar este video corazoncito coreano corazoncito coreano y ya ahora si vamos con el video y ahora si empecemos con los errores vamos a empezar con el primero que es por lejos que es por afano el más común o el que a mí más veces me han venido ¡Aus! me compré la PC la prendí y me sale una pantalla negra con un texto ¿qué hago? ¿está rota? ¿anda mal? no gente pero ¿qué pasa acá? Windows el sistema operativo no necesariamente viene instalado en cualquier computadora es decir que si nosotros compramos las piezas y las armamos nosotros o las mandamos a armar o incluso la compramos armada no significa que vaya a venir Windows es decir el sistema operativo instalado es muy común ver gente que se compra la computadora y a la primer pantalla de boteo se asusta se piensa que está rota se piensa que no anda bien o se piensa que algo salió mal no solamente no tienen Windows instalado hay que instalarlo no tenemos un video todavía pero lo vamos a hacer dentro de poco es un proceso muy fácil muy rápido y encima gratuito así que no gente su computadora no está rota su computadora no anda mal solamente no tienen el Windows instalado otro error muy común es el tema del Wi-Fi a diferencia de la gran mayoría de dispositivos con los que vivimos los celulares las consolas todos los electrodomésticos la televisión incluso existen lavarropas aires acondicionados que vienen con Wi-Fi para conectarse a la red a menos que tengamos una computadora con un motherboard de gama medianamente alta el Wi-Fi no va a venir integrado en la PC ¿qué significa esto? básicamente prendemos la compu y no nos vamos a poder conectar a internet por medio de Wi-Fi ante esto hay dos opciones uno compramos un cable LAN y conectamos mediante cable a la PC o dos compramos un adaptador de red ya sea interno es decir una plaquita la típica plaquita de Wi-Fi que se conecta al motherboard o externo mediante USB existen mil adaptadores y antenas que nos permiten conectarnos a la red de Wi-Fi de nuestro hogar de nuevo por lo general es muy común este error y a ver no está mal uno piensa que los celulares las consolas las televisiones todo trae Wi-Fi una PC que es un dispositivo que la gran mayoría de gente usa para conectarse a internet tiene que traer bueno no la verdad que a menos que sean motherboards de nuevo de gama medio alta o bueno algún quizá más de árbol especial pero no es lo común que las computadoras tengan conexión a Wi-Fi directamente integrada otro error común y esto es a la hora de bueno más ya desconocimiento un poco técnico es calcular mal los watts de potencia que necesitamos en nuestra fuente de alimentación por lo general esto es una cuestión de desconocimiento más o menos de cómo funcionan una PC como cuánto consumen los distintos componentes acá ya no es algo tan tan de principiante pero sí es verdad que digamos buscar cuánto consume cada componente es algo que está al alcance de cualquiera no requiere tantos conocimientos y por suerte existen un montón de páginas como el Power Supply Calculator de Cooler Master en donde nosotros le indicamos a la página qué componentes vamos a tener en nuestra computadora y nos va a arrojar una fuente recomendada por lo general siempre siempre hay que guardar una reserva de alrededor de 20% no anden justos con la cantidad de potencia porque se nos puede llegar a apagar la compu se nos puede llegar a cortocircuitar un montón de problemas eléctricos que obviamente en nuestra PC no queremos otro error que veo muchísimo en armados y esto acá ustedes dicen ah bueno errores de principiantes sí pero esto lo comete muchísima gente y es comprar un procesador con gráficos integrados si vamos a estar comprando una placa de video este error por lo general viene del hecho de uno bueno compra el procesador que puede no tenemos tanta tanta oferta quizá y encontramos uno medio barato nos gusta listo lo compramos pero por lo general estás pagando por gráficos integrados estás pagando por una placa de video en el procesador cuando ya tenés una placa de video en la PC o sea estás pagando de más por una característica que no vas a estar usando y no solo me refiero a gráficos integrados sino me refiero a video en general por ejemplo intel tiene los procesadores línea F que no tienen gráficos integrados no dan video y son más económicos porque justamente están pensados para que vos ahorres en el procesador que no te dé video porque ese video esa imagen en tu monitor te la va a estar dando la placa de video y acá se pueden llegar a reír muchos pero es un error gente que veo en muchísimos armados Ryzen 5600G con placa de video Ryzen 3400G con placa de video lo puedo entender un poco por el tema del stock quizás son los procesadores que más abundan en el mercado entonces uno los compra porque tampoco son tan tan caros pero recuerden que están pagando gráficos integrados que no van a usar y otra cosita también esos gráficos integrados si no los desactivan pueden empezar a usar memoria RAM de la PC o sea va a rendir peor así que de nuevo si se van a comprar una placa de video en primera instancia no más adelante en dos años cuando la mejoren es decir todo de una no compren gráficos integrados y por último otro error común que veo a la hora de armar presupuestos para comprarse sus propias PCs es no incluir los periféricos por lo general uno se centra en esto en esto que vemos acá es lo hermoso es lo lindo es lo potente es lo que nos va a dar la experiencia pero no hay que subestimar los periféricos o sea estamos hablando de un monitor 24 pulgadas 1080p ronda alrededor de 80 90 dólares que en un armado de 600 dólares que es un armado bastante común estamos hablando de más del 15% solo en el monitor sin contar teclado sin contar mouse y sin contar obviamente si queremos jugar auriculares así que a la hora de armar el presupuesto no pueden dejar de lado los periféricos de nuevo uno capaz piensa en la PC la termina listo yo tenía 800 dólares y llegué a 800 dólares y a la hora de armar los periféricos se dan cuenta que el presupuesto en realidad era 1000 entonces tienen que empezar a recortar cosas de la PC y es un dolor de cabeza así que de nuevo antes de armar el presupuesto mentalícense los periféricos incluidos así que bueno chicos esos fueron los 5 errores más comunes de los principiantes a la hora de armar su PC díganos ustedes ¿estos errores les pasaron alguna vez? ¿conocen a alguien? ¿qué otros errores proponen? que los tenemos en cuenta para los próximos videos vamos a hacer dos videos más en esta serie el próximo video es nivel intermedio ya son errores quizá un poquito más técnicos y el último video es el error nivel experto que son cositas muy muy técnicas que poca gente conoce y que seguramente la gran mayoría de ustedes esté haciendo mal así que denle like si les gustó el video apoyen esta serie para que sigamos trasciéndoles contenido y también si les gustan estos formatos de series háganoslo saber en los comentarios ya está dicho todo esto síganos en todas las redes para estar al tanto de lo que vamos a hacer en el canal cuando hay video nuevo y entre otras cosas más invítanse al Discord para charlar con nosotros y con la comunidad yo soy Agus chicos los dejo por acá y nos vemos en el próximo video chao Chau 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 Gracias por ver el video.